Hola, mi nombre es Karina Muller, la fundadora de Mariposa Wellness, una compañía educativa que da cursos sobre cómo lidiar con el estrés. Hoy vamos a hacer una sesión de 10 minutos para ayudar a aliviar los síntomas de estrés, si sea frustración, agotamiento, ansiedad, cualquier sentimiento, emoción, tensión que uno puede sentir durante el día y la noche. Para esta sesión lo único que necesitas es un lugar para sentarse, si sea una silla, un sillón o una cama y espacio para estar parado. Vamos a empezar sentados, por favor ubiquen sus asientos, asegúrense que los pies estén bien adelante y no debajo de la silla, las manos se pueden apoyar sobre las rodillas o las piernas. Puede dejar los ojos abiertos o cerrados, lo que se sienta más cómodo en este momento. Vamos a observar la respiración en este instante. Puede respirar por la nariz y exhalar, inhalar por la nariz o puede respirar inhalando por la nariz, exhalando por la boca, como se sienta más cómodo. Toma un momento de escañar de cabeza a pie, pie a cabeza y observe cualquier sentimiento, emoción, tensión, sensación que puede tener en este momento. Y a través de la respiración, vea si los puede eliminar, largar, inhalando, exhalando. Fíjense cómo está respirando en este momento, si la respiración es corta, rápida o lenta, amplia, profunda. Inhalando, inhalando, exhalando, encontrando un ritmo en la respiración, en la inhalación y exhalación, por la nariz, la garganta, el pecho, la panza, el pecho, la garganta, la nariz. Inhalando, inhalando, exhalando, observando el espacio entre las cejas, relajando la cara, relajando los hombros, inhalando, exhalando. Inhalando, sintiendo el respaldo de la silla, sintiendo el respaldo del asiento, inhalando, exhalando. Los próximos movimientos los puedo hacer con los ojos abiertos o cerrados. Vamos a inhalar hacia arriba, la pera al techo, exhalando, pera al techo, inhalando para arriba. Exhalando abajo, inhalando arriba, exhalando abajo, una vez más, volviendo al centro. Vamos a girar la cabeza hacia la derecha, girar hacia la izquierda, hacia la derecha, izquierda, inhalando, exhalando. Durante esta sesión lo más importante es la respiración, no queremos mover ni más rápido ni más lento que la respiración. La respiración es lo que nos ayuda a enfocar, calmar, una vez más de cada lado. Volviendo al centro, moviendo, girando los hombros para arriba y para atrás, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Una vez más en esta dirección, cambia dirección, inhalando para arriba, exhalando para abajo, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Una vez más volviendo al centro, si tiene los ojos cerrados por favor ábrelo, venga a pararse, mire los pies. Asegúrense en que está en la distancia de las caderas paralelo hacia adelante, ni un pie adelante del otro. Vamos a encontrar el equilibrio, los brazos descansan hacia los costados, los hombros caen, el pecho levanta, la cabeza está flotando entre los hombros. Puede cerrar los ojos o encontrar un punto de enfoque con los ojos abiertos, lo que le resulte más cómodo. Y observe el peso si está en los dedos o los talones, trate de encontrar el balance, el equilibrio. Alínea los tobillos, las caderas y los hombros. Encuentre el momento de equilibrio y quédese ahí. Toma una buena respiración de panza a pecho, pecho a panza, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Si tiene los ojos cerrados, ábrelos. Estiren los brazos para arriba. Las manos vamos a mover de lado a lado, como si tenemos una pelota en los brazos, doble los codos un poquito. Hacia la derecha, hacia la izquierda, doblando el cuerpo, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Inhalando, inhalando, exhalando. Una vez más de cada lado. Vamos a mover un momento las caderas de lado a lado, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Una vez más. Y ahora vamos a girar el cuerpo, el torso con los brazos. Puedes girar la cabeza con el torso. O si le resulta más cómodo, mire solo para adelante y gire el cuerpo y los brazos y no la cabeza. Inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Una vez más de cada lado. Y vuelva al centro. Toma un momento ahí para respirar. Busque su silla. Parece detrás de la silla. Va a separar los pies un poquito más anchos que las caderas. Va a apoyar las manos sobre la parte de atrás de la silla. Vamos a mover brazo derecho para arriba y para atrás. Volviendo a la silla. Izquierdo para arriba y para atrás. Inhalando para arriba. De vuelta a la silla. Inhalando, exhalando. De vuelta. Inhalando, exhalando. De vuelta. Cuidado con los hombros. Mantenga en cuenta que puede hacer y no lo que siente el cuerpo. Una vez más de cada lado. Y vuelvo al centro. Vamos a doblar los codos un poquito. Las rodillas un poquito. Dejar que la cabeza caiga entre los hombros. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Deje que las manos y los brazos caigan hacia los pies. No tiene que llegar al piso ni cerca. No es necesario. Y lentamente con las rodillas dobladas. Súper lento. Una vértebra a la vez. Suba hasta pararse. Toma un momento ahí. Respire de panza a pecho. Pecho a panza. Inhalando, exhalando. Y vuelva a buscar su silla. Siéntese. Esta vez al borde de la silla. No todo atrás. Apoye las manos sobre las rodillas o las piernas. Va a inhalar. Subir el pecho. La pera hacia el techo. Va. Redondear la espalda. La pera hacia el techo. Inhalando para arriba. Exhalando, redondeando. Inhalando arriba. Exhalando, redondeando. Una vez más. Moviendo la columna. Y volviendo al centro. Cruce la rodilla derecha encima de la izquierda. Mano izquierda afuera de la rodilla derecha. Mano derecha para atrás. Y gire con el cuerpo lentamente utilizando la respiración. No haga ningún esfuerzo demasiado. Deje que la respiración la ayude a girar. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Una vez más. Volviendo al centro. Cambie de pierna. Mano derecha afuera de la rodilla izquierda. Mano izquierda para atrás. Y gire el cuerpo. Cuidado con los hombros. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Una vez más. Volvamos al centro. Separe las piernas un poquito. Lleve la mano izquierda así a la rodilla derecha. Y gire otra vez con el cuerpo. Esta vez realmente levante de panza a pecho. Y gire y sostén ahí. Inhalando, exhalando. Con cuidado. Inhalando, exhalando. Una vez más. Volviendo al centro. Gire para el otro lado. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Una vez más. Volviendo al centro. Intercale los dedos. Moviendo las muñecas en una dirección. Un poquito. Inhalando, exhalando. Cambie la dirección. Inhalando, exhalando. Sacuda un poco. Mueve un poco los brazos. Las muñecas. Y después con los codos y los brazos dobles adelante. Apoye los codos y los brazos sobre las piernas y las rodillas. Deje que la cabeza caiga. Si hoy se siente más flexible. Puede doblar todo el cuerpo hacia adelante. Llevando las manos hacia los pies. Dejando que la cabeza caiga. Cualquier postura es perfecta. Haga lo que usted se sienta más cómodo para hoy. Inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Exhalando. La respiración siendo lo más importante. Y lentamente suba una vértebra a la vez. Hasta que suba la cabeza última. Y ahora encuentre esa misma posición donde empezamos. Siéntense todo atrás en la silla. Pueden dejar los ojos abiertos o cerrados. Las manos apoyadas sobre el rodillo o pierna. Y vamos a tomar un momento de paz. Tranquilidad y silencio. Deje que los pensamientos vayan y vengan. Deje que la respiración sea natural y fluida. Aprovechando un momento de descanso. Paz, tranquilidad y silencio. ¡Chau! Deje que la respiración sea natural yhi�inios. Este es unlied que nos está depositando un momento de descanso. y lentamente, si los ojos están cerrados, abre los ojos, si están abiertos, se encuentra ese punto de enfoque, toma un escaneo desde la cabeza hasta los pies, los pies hasta la cabeza, observa como se siente ahora de cuando empezamos, hace 10 minutos, toma una buena inhalación, exhalación, y les agradezco muchísimo por haber participado en esta sesión conmigo, espero que les ayude, espero que aprendieron algo y que se sientan un poco más relajados y tranquilos, muchísimas gracias. Gracias.